Bueno, yo quiero hacer dos comentarios a los portavoces de Sumar, que al señor Flumentera, tanto que le gusta, pues sería interesante de que peleara porque se quedase los inmigrantes ilegales que llegan a Baleares en lugar de mandarlos con ferries a Valencia para que seamos los valencianos los que trabajemos y acojamos. Y la segunda parte también me interesa escuchar como los señores de Sumar quieren luchar contra que no tengan las competencias sus socios de Junts cuando ha sido Bolaños el que ha pactado darle las competencias de inmigración y son los necesarios para poder seguir gobernando. Las políticas de frenopático de los camarotes de los hermanos más a las que vamos a ver abocados por esta disuación de socios que tienen aquí formados como Gobierno, ya no lo podrán explicar ustedes. Van a luchar ustedes porque sus socios que los mantienen en el poder no tengan la competencia de inmigración que reclaman para seguir manteniendo. Bueno, será interesante. Señora ministra, yo me gusta escucharles. No me gusta venir con intervenciones preparadas porque me gusta escucharles. Usted ha dado dos datos interesantes. Dice que había un millón de inmigrantes en 1999 y que ascendió a siete millones y medio en 2023. Más adelante nos ha dicho que de esos siete millones y medio, más o menos, hay unos dos millones y medio trabajando, según sus propios datos. Y que tenemos también una falta de personal cualificado. Esto desmontaría por completo todas sus políticas en materia de inmigración laboral. Es decir, los inmigrantes que están llegando a peticionarios de trabajo no están viniendo para cubrir los puestos que necesitamos. Es decir, estamos acumulando una cantidad de personal no cualificado que se va sumando a las listas de desempleo o a las prestaciones de ayuda. Pero es que también es curioso porque, claro, hemos aumentado, y de ustedes sacan pecho, 21 millones de personas adquiridas sociales. Se aumenta la población de 42 millones a 48 millones. Como hemos ido aumentando, lógicamente habrá más población posiblemente en peticionarios y en condiciones de poder trabajar. Lo cual va en contrapunto de que sigamos todavía siendo el farolillo rojo de cola de la Unión Europea en Empleo y de la OCDE. Y que nuestros jóvenes, a los que usted ha hecho alusión, siguen siendo uno de cada cuatro jóvenes de la Unión Europea en paro son españoles. Y a mí me pasa siempre lo mismo. He tenido la oportunidad de seguir a todos los ministros y ninguno hace autocrítica ni hace una versión real de la situación de España. Vienen aquí, leen lo que le han escrito, hacen un panorama de país de la piruleta, que todo va de maravilla. Pues, oiga, la realidad de las familias españolas no es así. La realidad de los datos que nos ofrece, por ejemplo, Udostad no es así, señora ministra. Entonces, a mí me gusta hablar de realidad. Y usted ha hablado de alma, de corazón, de realidad. Leyendo su discurso, señora ministra, no habéis puesto usted ni alma ni corazón. Y, sobre todo, lo ha leído usted de una forma que poco más o menos ha venido a cubrir la plana, a cumplir, a decir lo que tengo que decir, los tres pilares, no te salgas de guión. La realidad, señora ministra, es que muchos de esos pensionistas, los que ustedes dicen que ahora sube la pensión y tiene mayor que tal, y más que teníamos que tener nuestros pensionistas, porque nuestros mayores son los que nos han traído, gracias a ellos, el bienestar, nos han traído la democracia y, gracias a ellos, estamos aquí. Ya hay que honrar a nuestros mayores. Y eso comienza por protegerlos, no solamente con pensiones, sino porque tengan también barrios seguros y no tengan miedo de sacar la pensión al cajero. Señora ministra, es muy importante también trabajar para que la cesta de la compra, que la vida sea continuamente. Yo he permanecido en silencio y no les he derrumpido ni una sola vez. Y ustedes son unos completamente, unos, ustedes unos maleducados, que no aceptan escuchar aquí la verdad. Son ustedes unos maleducados. Ni un solo portavoz de voz ha interminado y ha intermonestado a ni un solo diputado. Y ustedes no dejan de hablar. Son ustedes unos maleducados. Continúe, disculpe. Es muy importante hablar de la realidad. ¿Y por qué lo digo? Porque usted tiene los datos y usted nos puede plasmar la realidad. No hay nada de malo que un ministro venga aquí y diga lo que es la realidad real. Que no nos lo pinte todo de color de rosa. Porque al final, el problema que tenemos con nuestros jóvenes es que no pueden acceder a trabajos dignos. Ustedes sacan pecho con los trabajos indefinidos. Y se lo dije a la ministra. El problema que tenemos con los trabajos indefinidos es que muchísimas veces son luego despedidos en el periodo de prueba. Y sí, eso significa que se despiden sin indemnización. Lo que cual significa una desprotección. No nos vale. Lo que no hace falta es tener un gran impulso al empleo, señora ministra. Hay que impulsar el empleo. Para eso hace falta fomentar políticas de empleo. Tener una estrategia y poner las bases para que los creadores de empleo, que son los autónomos, tanto que se habla aquí de autónomos y celebro que por lo menos aquí se pongan sobre la mesa y que sean los empresarios, los que crean empleo, sean los necesarios para poder cogerlo. Pero es que también hace falta una política de natalidad. Y no vale con solamente darnos días de paternidad y maternidad. No, hace falta unas políticas reales. Porque ustedes están hablando de que hace falta traer inmigración. Oiga, creemos las políticas para que haya la mayor natalidad, para que aumenten los nacimientos en España, para que podamos tener ese relevo generacional tan necesario, señora ministra. Porque de eso nadie nos habla. Y hay que blindar, por supuesto, la caja única de las pensiones. Pero es que ustedes no reconocen de que ahora mismo este sistema es insostenible. Y están ustedes haciendo todo el cargo a la deuda del país. Porque saben ustedes que es insostenible tal y como está ahora mismo. Y ustedes se niegan a sentarse en el Pacto de Toledo a hablar de realidad, de la realidad que estamos viviendo. Y cómo nuestro sistema de pensiones está en serio peligro. Una población cada vez más envejecida, una esperanza de vida cada vez mayor. Y tenemos a nuestros jóvenes que cada vez se incorporan más tardíamente al mercado laboral y en unas condiciones precarias. No se pueden emancipar, no pueden crear una familia, no pueden tener hijos. Y muchos de ellos, cuando obtienen una buena formación, se marchan afuera a buscar trabajo porque tienen mejores condiciones. Y eso es un drama. Mientras nosotros actualmente importamos muchos trabajadores de baja cualificación, nuestros trabajadores, nuestros jóvenes formados que cuestan un gran gasto y una gran inversión al Estado, se marchan fuera, señora ministra. Y termino. La realidad es que España sigue estando a la cola en pobreza. Uno de cada cinco españoles sigue estando en riesgo de pobreza. Seguimos siendo uno de los países que mayor tasa de pobreza tiene de la Unión Europea. Y, señora ministra, eso no se lo he escuchado decir. Eso es la realidad. Eso es el alma y el corazón. Porque son nombres y apellidos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, gracias, señora ministra, por su comparecencia. Tanto que se ha equivocado antes mi compañero, no le ha corregido usted de ningún solo dato, ¿no? Y al revés, ha tirado usted de argumentario sobre Vox de la Moncloa, ¿no? Negacionistas de un montón de cosas. Y, en definitiva, no ha entrado al contenido de absolutamente nada. Bueno, yo quiero hablar de un tema que ustedes, desde luego, saben cuál es, porque es del que soy portavoz de inmigración. Y un tema para el que usted nos ha dado las cifras. Y nos ha dado cifras tremendas. Ha dicho usted en su intervención que en el año 1999 en España teníamos un millón de inmigrantes. Y, sin embargo, en el año 2023 teníamos siete millones y medio de inmigrantes. Le ha recordado, además, mi compañero, que además usted ha dicho que de esos siete millones y medio que tenemos en el año 2023, que lo ha dicho usted misma, solo dos millones y medio trabajan. Esto es una pregunta compleja. ¿Por qué aportan exactamente estos siete millones y medio de personas? Porque no son refugiados. La gran mayoría de estos inmigrantes no huyen de ninguna guerra. Esto es un mito. Es una inmigración de tipo económico que, supuestamente, lo que viene es a las sociedades de destino a contribuir a sus economías. Y si únicamente trabajan dos millones y medio de personas, de siete millones y medio, pues, desde luego, en los países de destino tenemos un problema gordo. Pero, bueno, vamos a volver al grueso de las cifras. Usted ha dicho que en el año 1999 había 40,3 millones de habitantes en nuestro país y 48 millones de habitantes en el año 2023. Como usted misma ha dicho, si en el año 1999 teníamos un millón de inmigrantes y en el año 2023 tenemos siete millones y medio de inmigrantes, su modelo no son cinco refugiados que huyen de una guerra a los que tenemos que acoger e integrar. Son millones. Son millones de personas. Son millones que ustedes quieren integrar en una sociedad y es imposible hacerlo y estamos sufriendo las consecuencias. Y yo entiendo que usted, en la urbanización con seguridad privada en la que viva, probablemente no lo ve, pero los españoles de a pie, los españoles, la gente corriente y los españoles humildes, desde luego que lo ven en sus barrios. Y cuando ustedes niegan permanentemente la realidad que vemos todos los días en las calles, es desesperante. Porque su compañero, por ejemplo, en Cataluña, el señor Illa, el otro día, tuvo un discurso que yo no sé si ustedes le han regañado por parte de Moncloa, pero precisamente dijo eso. Tenemos que controlar quiénes vienen y a qué vienen. No puede ser el modelo de fronteras abiertas que ustedes han creado y han alimentado. Esto es una auténtica invasión migratoria y, de verdad, los números son tozudes. De nuevo, vámonos al Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística lo que dice es que el 97% de la subida de población en España, en los últimos datos, se debe a la población extranjera. No hay relevo generacional, no hay tasa de reposición. Lo que hay es un reemplazo poblacional, señora ministra. Lo que sucede es que está en riesgo la sociedad, es que está en riesgo la convivencia y que está en riesgo, sobre todo, la identidad nacional. Y voy a dedicar esta intervención, si me lo permiten, a romper una serie de mitos en torno a la inmigración. En primer lugar, el mito del que ya hemos hablado. Ustedes dicen permanentemente su predecesora en el ministerio, no exactamente la ministra, sino una de las secretarias de Estado, la primera que tuvieron con el ministro Escrivá, decía que lo que vienen son mujeres violadas que huyen de la guerra. Señora ministra, no vienen mujeres violadas que huyen de la guerra, están ustedes engañando a los españoles. Lo que vienen son, insisto, millones de personas y la gran mayoría, yo no sé si usted ha estado en Canarias, si usted ha estado en Almería, si usted ha estado en Málaga, si usted ha estado en Algeciras, la gran mayoría son hombres, son hombres jóvenes en edad militar. ¿No huyen de ninguna guerra? Vimos lo que era huir de una guerra y lo que eran los refugiados, conforme a la Convención de Ginebra, en Ucrania. Si huyeran de alguna guerra, lo que serían, serían desertores. Señora ministra, pero vamos a seguir rompiendo mitos. ¿Quién quiere que vengan estos millones de personas a nuestro país? ¿Quién quiere que vengan y quién los trae? Bueno, quien quiere que vengan son los poderes económicos. Ustedes les estaban haciendo un favor. Usted ha dicho que nuestro mercado de trabajo es muy rico, es muy diverso y que lo vemos en quién le pone el café y en los operarios de la construcción. ¿No se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta de que usted, con su demagogia, lo que hace es reconocer, precisamente, que hay una serie de poderes económicos que lo que quieren es rellenar todos los empleos de baja cualificación de nuestro país, con personas que provienen de otros países? ¿No se dan cuenta de que tienen dos opciones en política laboral? ¿Pueden dignificar los empleos de baja cualificación o pueden hacer lo que están haciendo, que es abrir las fronteras, que es lo que le dictan los poderes económicos que tienen que hacer? Y ustedes están haciendo lo segundo. Y lo segundo tiene consecuencias muy graves en la sociedad española, porque está la precarización de los derechos laborales, porque se tiran los salarios, señora ministra, y porque ustedes, al final, no les están dando un futuro a esta gente. Están aspirando a que ocupen esos puestos que ustedes, con arreglo a lo que les dictan las patronales internacionales, quieren que se cubran. Y, además, es que no lo digo yo. Lo dice el Banco Mundial y lo dice el Foro de Davos. El Banco Mundial tiene una cifra muy interesante. Y es que decía hace unos años que, si aumentamos los flujos migratorios hasta un 3% de masa laboral en los países occidentales, tendríamos un beneficio económico de 356.000 millones de euros. Es un motivo económico, señora ministra. Se lo dictan los grandes poderes económicos, que son los que están interesados en que aumenten estos flujos migratorios en cifras millonarias, señora ministra. Y usted también lo ha dicho en su propia intervención. No solo lo ha dicho el Banco Mundial, no solo lo ha dicho el Foro de Davos, usted también lo ha dicho. Y no solo cuando decía que quería que le pusieran el café, también lo ha dicho cuando dice que Europa necesita 50 millones de trabajadores para estabilizar su población activa. Lo ha dicho usted. Lo que quiere es fuerza laboral. La inmigración masiva para ustedes es un asunto mercantil, señora ministra. Son personas y ustedes los tratan como cifras para que suban las cuentas de resultados de un puñado de multimillonarios del mundo. Y esto es intolerable, señora ministra. ¿Dónde está, de verdad, dónde está la izquierda preocupada por los derechos laborales y en lucha contra la globalización? ¿Dónde está esa izquierda? Es que hace muchísimos años que no la vemos. Y probablemente esos mensajes son los que ahora necesita la población española. ¿Quién los trae? Vamos a romper este mito. ¿Quién trae a estos millones de personas? Porque ustedes lo que dicen es que el Mediterráneo es una fosa y que desde luego que la ultraderecha lo que quiere es que se hundan en el Mediterráneo las pateras. Y nada más lejos de la realidad, señora ministra, las pateras del Mediterráneo las traen ustedes a través de sus ONGs y a través de salvamento marítimo. Y los gobiernos progresistas como el suyo de las fronteras abiertas son la compañía aseguradora de las mafias que ponen en riesgo esas personas. Lo que sucede no son rescates. Y no lo es porque lo diga yo, porque lo dice el derecho marítimo. Lo que sucede son convenios acordados. Esas pateras se entregan en un punto acordado. Se hace entrega de esas personas, insisto, como ustedes mercantilizan. Y lo que es, en definitiva, es tráfico de seres humanos. Y trata de personas lo que ustedes están financiando y facilitando, señora ministra. A millones, por cierto. Esas muertes en el Mediterráneo son su culpa. Son su culpa. De sus políticas y de su efecto llamada. Pero vamos a seguir rompiendo mitos. El mito de la integración y del multiculturalismo. Le queda un minuto, señora Demer. ¿Cómo? Le queda un minuto. Vale, muchas gracias. El mito de la integración y del multiculturalismo. Usted dice que vienen estas millones de personas para crear diversidad y enriquecimiento. Es mentira. Hay perdedores de que vengan millones y millones de personas. Es un modelo masivo de culturas contrarias a las nuestras, señora ministra. Esto supone una triple condena para los españoles. Supone una condena económica, porque ya lo he explicado. Hay precarización de condiciones laborales. Hay tirada de salarios. Hay aumento de economía sumergida. Supone una condena social, porque hay precarización de los servicios públicos. Hay aumento de delincuencia, aunque ustedes lo nieguen permanentemente. Hay aumento de delincuencia. De la delincuencia común, que está asociada muchas veces también a la precariedad. Pero también de la delincuencia importada, señora ministra. Estamos viendo en nuestro país machetazos como no se han visto. Nunca. Estamos viendo en nuestro país mutilación genital femenina. Estamos viendo en nuestro país matrimonios forzosos. Chicas de 15 años que vienen de Pakistán y dicen que están con su tío. Y las han casado. Señora ministra, miren a su alrededor, de verdad. Miren a Suecia. ¿Qué pasa con su tiempo, diputada de Mer? Miren, ya termino, señora presidenta. Miren a Suecia. Miren lo que está sucediendo en Malmo. Miren lo que está sucediendo en Francia y las 700 no-go-zones que ya hay en Francia en las que no puede entrar la policía. Y han echado a los autóctonos, han echado a la población autóctona. En muchos barrios lo que hay, señora ministra, es la dictadura del miedo. Y decir esto, señora ministra, no es odio, es amor a lo nuestro. Muchísimas gracias.